Hola a todos. Creo que empezaremos ahora. Quería recomendar un libro sobre teoría e historia. Será una gran sorpresa. El libro sobre el tema teoría e historia es de Von Mises. Se llama Teoría e Historia. En realidad, recomiendo mucho este libro. Es la última de las cuatro grandes obras de Mises. Recuerdas que tenía la teoría del dinero y el crédito en 1912, y hay socialismo 1922, acción humana, 1949, y teoría e historia. Esta es la última de sus grandes obras. Una ventaja es que muchas personas encuentran a Mises bastante difícil de leer la acción humana, especialmente decir que las primeras 140 páginas más o menos no es exactamente el libro más fácil que jamás haya encontrado, al menos a menos que sea diferente a la mayoría de las personas. Pero teoría e historia es un libro muy fácil de leer. Al menos es más fácil que los demás. Así que creo que esto es, si me encuentras tan difícil, este es un muy buen libro para leer. Y también fue uno que Friedrich Hayek consideró muy bien de este libro. Recuerdo que me dijo en 1969 cuánto admiraba este libro. Así que este es un libro muy bueno para mirar. Ahora, quiero distinguirlo cuando hablamos de teoría e historia. Quiero. Hablaremos de filosofía de la historia. Y quiero distinguir dos significados diferentes una filosofía de la historia. Y estos corresponden a dos significados diferentes de la palabra historia. Cuando hablamos de historia, podemos referirnos a eventos particulares en el pasado, eventos significativos en el pasado, digamos, estamos hablando de la historia de Europa, la historia de la guerra civil estadounidense, lo que queremos decir qué eventos estaban teniendo lugar. Estamos hablando de lo que los actores históricos hicieron en las cosas que se hicieron en la frase latina, el invitado de la carrera muere, las cosas que se hicieron. Pero también podemos entender por historia las actividades o escritos de historiadores que escriben sobre estos eventos. Así que a veces se llama historiografía, escritura de la historia. Así que si tú podrías obtener, por ejemplo, un libro sobre la historia de la guerra civil estadounidense, que no trataría tanto de los eventos de la guerra civil, sino que te daría lo que varios historiadores han dicho al respecto y cuáles fueron sus diferentes interpretaciones. Hay un libro que recomendaría, un libro que creo que es muy interesante, llamado La historia de la escritura histórica por Harry Elmer Barnes. No siempre es confiable. Barnes era alguien que Murray Rauber conocía. Era un historiador bastante excéntrico. Tenía puntos de vista muy controvertidos sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero si estás interesado en la historia de la escritura histórica, ese sería un buen libro. Buen libro para leer. Una historia sobre préstamos que incluiré. Como sabes a partir de ahora, me gustan las digresiones. Cuando estaba en la escuela secundaria, una vez llamé a Harry Elmer Barnes, que era bastante mayor en ese momento. Le pregunté qué pensaba de las elecciones de 1964. Ese fue el momento en el que Barry Goldwater era un candidato muy de derecha, se postulaba contra la Indon Johnson. Dijo, como dijo mi viejo amigo Henry Menken, creo que me sentaré fuera. De acuerdo, corresponde a estos dos significados de la historia, a saber, los eventos del pasado y las actividades de los historiadores al escribir sobre ellos. Tenemos dos significados para la filosofía de la historia. La filosofía de la historia puede referirse a la opinión de que hay algún patrón en toda la historia. Hay algo de significado en toda la serie de eventos históricos. Así que, además de, digamos, la historia de Europa, la historia de los Estados Unidos, hay un significado para el proceso total de la historia. Hay algunas, dependiendo de cuánto tiempo tengamos en la conferencia, diré un poco sobre algunas de estas filosofías de la historia. Ejemplos posteriores serían la teoría marxista de la historia. Hay algo así como una afirmación de que hay un significado o patrón completo en la historia basado en el desarrollo de las fuerzas de producción a lo largo de la historia, que esto conducirá de una etapa de comunismo primitivo al socialismo a medida que se desarrollen las fuerzas. Así que esto es afirmar que hay un patrón en toda la historia. Marx no fue el único que tuvo una filosofía de la historia en este sentido. Hegel tuvo uno muy famoso. Oswald Spengler, La decadencia de Occidente es un ejemplo de filosofía de la historia. ¿Alguien ha leído a Spengler? Lo era. Vale la pena leer el declive en Occidente. Ese es otro, Arnold Toimby, Estudio de Historia. Así que hay varias personas que afirman que hay un patrón completo en la historia y la filosofía de la historia. En ese sentido, se explicaría eso. Así que ves cómo esto corresponde a esta historia en el primer sentido, yo la distingo. La filosofía de la historia estaría tratando de hablar sobre el significado de los acontecimientos históricos. Ahora, correspondiendo a la segunda oración, que era las actividades de los historiadores, la filosofía de la historia significa una investigación de algunos de los problemas y métodos que el historiador usa para tratar de comprender el pasado. Así que esto no supone en absoluto que haya un patrón en toda la historia, pero en este sentido de la filosofía de la historia, que es en el que nos concentraremos en esta conferencia, estamos hablando de problemas filosóficos relacionados con el conocimiento histórico. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento histórico? ¿Cómo es capaz el historiador de conocer el pasado si de hecho es capaz de conocer el pasado? Hay algunas personas que cuestionan esto, que son muy escépticas. Había un filósofo, Jack Millan, que tenía un libro, era muy crítico con la noción de conocimiento histórico. Pero esto es algo que estamos estudiando en este tipo de filosofía de la historia. Ahora, el primer punto que quiero cubrir en filosofía de la historia en este sentido es cómo puede el historiador usar la praxeología para ayudar a explicar los eventos históricos. Ahora, recordarás de mi primera conferencia, de otras conferencias y lecturas que tienes, que la praxeología es una ciencia de la acción humana. se ocupa de la acción como tal. La generalidad de la acción no te dice sobre acciones particulares. No dice que la gente lo sea ahora. No puedes, no podrías tener un teorema praxeológico de que la gente ahora asiste a mi conferencia. Ese es un hecho particular. No es deducible de ninguno de los teoremas praxeológicos que cualquier evento en particular tenga lugar o tendrá lugar. Entonces la pregunta sería, bueno, ese es el caso. ¿De qué sirve la praxeología para el historiador? Y una forma en que la praxeología es útil es que, aunque el historiador no puede deducir eventos particulares de la praxeología, puede usar la praxeología para ayudarlo a explicar eventos particulares. Por ejemplo, si nos fijamos en el libro de Murray Roeber, La gran depresión de Estados Unidos, que salió en 1963, trata sobre los orígenes de la depresión de 1929. Lo que hace allí es aplicar la teoría austríaca del ciclo económico, que se deriva de la praxeología. Y esto, porque conoce la praxeología austríaca, es capaz. Esto le da pistas sobre qué mirar para tratar de entender la depresión. Por ejemplo, en la teoría austríaca del ciclo económico, de nuevo, estoy seguro de que Roger Garrison y otros han cubierto esto en sus conferencias. En la teoría austríaca del ciclo económico, el auge comienza porque los bancos han expandido el crédito bancario de modo que la tasa de interés cae por debajo de lo que se llama la tasa de interés natural, que está determinada por la preferencia temporal. Por lo tanto, a medida que el dinero está disponible con una tasa de interés más baja, esto alienta a los inversores a embarcarse en proyectos que de otro modo no tendrían. Y luego, cuando la expansión del crédito se detiene, estos proyectos demuestran ser insostenibles y la liquidación de estos proyectos es la depresión. Ahí es cuando la expansión del crédito bancario demuestra ser ya no es eficaz. La tasa de interés vuelve a la tasa natural según lo determinado por la preferencia de tiempo. Así que estas malas inversiones colapsan. Ahora, sí, digamos, Rothberg, cuando él, por supuesto, sabía sobre esta teoría, entonces, lo que estaba buscando cuando intentaba explicar la depresión que estaba buscando, hubo una expansión del crédito bancario en la década de 1920 y descubrió que lo había. Argumenta en el libro que el sistema de la Reserva Federal, en gran parte bajo la influencia del gobernador del Banco de Nueva York, Benjamin Estron, estaba involucrado en una expansión monetaria que causó el proceso del que habla la teoría austriaca del ciclo económico. Y puedes ver como la teoría austriaca lo ha guiado, porque si no tenía la teoría austriaca, si solo miraba los precios, digamos que solo miraba la fecha de los precios, los precios realmente no subieron mucho en los años 20. Entonces, si el historiador no estuviera al tanto de la teoría austriaca, probablemente no estaría buscando una política monetaria expansiva. Pero debido a que Rothberg está al tanto y hace uso de esta teoría, está buscando eso. Y luego puede decir, bueno, incluso si los precios no subieran tanto, pensaríamos que de lo contrario habrían bajado. Así que seguía por la teoría austriaca, austriaca por la praxeología para llevar a cabo su investigación. Ahora, o, por cierto, debería decir que en ese libro, La Gran Depresión de Estados Unidos, ese es otro libro que todos deberían leer. Esto te mostrará cuántos años tengo. Recuerdo muy bien cuando salió el libro en 1963. Así que probablemente la mayoría de ustedes no nacieron en ese momento. Tal vez algunos de tus padres no nacieron en ese momento. Pero lo recuerdo muy bien. Y lo leí cuando salió. Y este es otro libro en el que Friedrich Hayek pensó muy bien. Me dijo que pensaba que Rothberg había hecho un muy buen trabajo en este libro. Ahora, otro ejemplo es que estamos mostrando cómo el historiador puede usar la praxeología en el breve relato, encontrando un breve relato del declive del imperio romano que Maisis proporciona en la acción humana. Y lo que Maisis enfatiza allí es que debido a los controles de precios impuestos por el imperio romano tardío, esto interrumpió la actividad comercial. Había habido una economía muy activa, extensos intercambios comerciales que estaban ocurriendo anteriormente. Pero el control de precios realmente interrumpió las cosas, de modo que la producción tendió a limitarse a los latifundios, los lotafundios, y la economía realmente retrocedió. Ya no estaba comprometido. El comercio mundial en gran medida, se redujo en gran medida. Y este debilitamiento del imperio romano no pudo responder adecuadamente a las diversas invasiones, mientras que anteriormente lo habían sido, el imperio romano pudo superarlas. Y aquí Maisis se basaba en una obra, la famosa obra de Michael Rostovsky, que era un historiador ruso que se había exiliado después de la revolución bolchevique en 1917. Vivió en los Estados Unidos. El libro se llama Historia social y económica del imperio romano. Así que aquí de nuevo, vemos que Maisis está aplicando la praxeología aquí, el punto básico de la teoría económica, es decir, cómo los controles de salarios y precios pueden interrumpir el funcionamiento del mercado al explicar un evento histórico. Ahora, un punto a tener en cuenta es que, al igual que el historiador guiado por la praxeología, aplicará las ideas austriacas para explicar el evento histórico. Recuerde, no todos los historiadores o praxeólogos, los historiadores que tienen otras teorías aplicarán esas teorías para ayudarlos a comprender el pasado. Y esto puede llevar a diferencias de opinión. Por ejemplo, en el mismo año en que salió la Gran Depresión de Estados Unidos de Robert en 1963, salió otro libro de Milton Friedman y Anna Schwartz llamado Historia monetaria de los Estados Unidos. Y este libro fue mucho más influyente en los economistas convencionales, desde mi punto de vista, desafortunadamente, que el libro de Robert, pero lo que Friedman era un seguidor que creía en la teoría cuantitativa del dinero. Y lo que pensó fue que la depresión se había producido porque la Reserva Federal realmente contrajo drásticamente la oferta monetaria después de la caída del mercado de valores. y pensó que esto sí. Lo que estaban haciendo significaba que lo que era una especie de mala caída del mercado de valores se convirtió en una gran depresión. Entonces, en su teoría, está buscando, está buscando contracciones de la oferta monetaria. Como puede ver, esto es justo al revés de Robert, que está enfatizando la expansión de la oferta monetaria en la década de 1920. Así que Friedman y Schwartz están diciendo, no, lo importante es la contracción de la oferta monetaria cuando comenzó la depresión. Así que veo aquí como la teoría, diferentes teorías guían al historiador en la búsqueda de datos para tratar de averiguar qué sucedió. Rothberg no cree que la FED haya contraído la oferta monetaria. Dijo, no, hubo una contracción, pero la Reserva Federal solo estaba reaccionando las personas que retiraban dinero de la circulación. No estaban tratando deliberadamente de contratar el suministro de dinero. Aquí de nuevo, ves cómo las diferentes teorías guían lo que el historiador está haciendo. Ahora, otro ejemplo donde diferentes teorías mostrar cómo las diferentes teorías afectan o influyen en lo que hace el historiador se refiere a la interpretación del fascismo. Ahora, de acuerdo con la visión marxista, que era la predominante, probablemente una visión predominante del fascismo en la década de 1930 y los años 40, entre los historiadores. El fascismo es una etapa del capitalismo. En la interpretación marxista, los grandes monopolios tenderán a surgir en el sistema capitalista. Y debido a que el sistema capitalista se muestra incapaz de hacer frente a la crisis económica y al aumento de las protestas y huelgas de los trabajadores, por lo tanto, se recurre a un sistema autoritario en el que los líderes reprimen a los trabajadores y los someten a todos bajo el control de los grandes intereses empresariales. Y la hay. Y también en la búsqueda de mercados en él, en esta visión marxista, el gobierno fascista tiende a seguir una política exterior imperialista. Entonces, en la interpretación marxista, es realmente el gran negocio el que tiene el control. No lo es, esta es la fuente del fascismo. Pero Maisis rechazó este punto de vista, como era de esperar. En su opinión, dijo, bueno, el sistema nazi no estaba dominado por las grandes empresas. Por el contrario, en la economía nazi, el gobierno les decía a las empresas que hacer. El gobierno realmente estaba fijando los precios y los salarios. Y los empresarios, aunque en teoría eran dueños de sus negocios, realmente tenían que hacer lo que dijera el gobierno. Así que en realidad eran solo funcionarios del gobierno. No eran operadores independientes. Así que no fue en absoluto el caso, como dicen los marxistas, que él era el gran negocio el que tenía el control. Así que había un libro, si estás interesado en el punto de vista marxista, había un libro de Franz Neumann llamado Vigímez, que salió en Oxford, creo que en la década de 1940, probablemente la declaración más influyente del punto de vista marxista. Y luego un libro, si quieres la interpretación de Maisis del fascismo y los nazis, deberías mirar el gobierno omnipotente, que salió en 1944. Creo que es uno de los mejores libros sobre la historia del siglo XX. Creo que si tuviera que dar un libro sobre la interpretación de los nazis y los totalitarios, creo que recomendaría ese, el gobierno omnipotente. Entonces, lo que he dicho hasta ahora es mostrar cómo la praxeología ayudará al historiador porque el historiador puede aplicar la praxeología para ayudarlo a explicar eventos históricos concretos. Ahora, este es un ejemplo más de un punto más general, que es que Maisis da, el historiador aplicará los resultados de las ciencias para ayudarlos a explicar los eventos. Y pongo un ejemplo. Mencioné esto en una conferencia anterior también, pero lo daré de nuevo, es que Maisis da el ejemplo. Dijo que, suponiendo que un historiador estuviera tratando de explicar la locura de la brujería en varios periodos de la historia europea, digamos a fines del siglo XVI, hubo acusaciones generalizadas de brujería en Europa. Hubo personas juzgadas y algunos casos quemados en la hoguera por ser brujas. Por cierto, en Estados Unidos, ya sabes, leerás que hubo brujería. Hubo un susto de brujería, pero nadie en Estados Unidos fue quemado por brujería. Las brujas fueron ahorcadas y no quemadas. A veces verás que la gente comete ese error. Pero supongamos que el historiador estaba tratando de explicar lo que estaba pasando en estas locuras de brujería. Así que Mesa dijo, bueno, una cosa que un historiador del siglo XX no haría sería decir que lo que estaba sucediendo era que el diablo estaba realmente en comunicación con estas diversas mujeres y que hubo un aumento en sus actividades en este periodo. Y él dijo, bueno, no lo haríamos. Este historiador del siglo XX no haría eso porque, según la ciencia moderna, no creemos que las personas estén en comunicación con el diablo de esta manera. Y pensé que era un poco extraño que eligiera este ejemplo porque, como sucede, uno de los más grandes historiadores de la brujería del siglo XX era un personaje bastante extraño. Ahora, si digo que alguien es un personaje extraño, puedes estar seguro de que es realmente extraño. Pero se llamaba Mantegu Summers. Se decía que era un sacerdote anglicano, pero había algunas dudas sobre si realmente lo era. Pero escribió en sus libros sobre la historia de la brujería, tomó exactamente que eran del siglo XX. Tomó exactamente el punto de vista que Jesús dijo que ningún historiador del siglo XX tomaría. Él dijo, bueno, estas personas realmente estaban en comunicación con el diablo. Ahora, por supuesto, Maisy solo diría que no debería haber hecho eso. No estaba actuando como un buen historiador haciendo eso, pero sin embargo, él eso es exactamente lo que hizo. Ahora, una cosa sobre la praxeología, es volver a un punto que hice al comienzo de la conferencia, es que la praxeología no te permite predecir eventos particulares. Por ejemplo, sabemos por la teoría austriaca del ciclo económico que la expansión del crédito, podemos explicar los efectos de la expansión del crédito, pero no podríamos deducir, solo por la teoría austriaca del ciclo económico, que, cuanto de una expansión, que son exactamente estos efectos cuantitativamente, que van a ser o quién haría algo, quién no haría otra cosa. no podemos deducir detalles particulares solo de la praxeología. Entonces, por supuesto, esto plantea la pregunta, bueno, si no podemos usar la praxeología, ¿cómo va a explicar el historiador los eventos históricos particulares? Porque después de todo, la historia consiste en acciones particulares de personas, historiadores particulares que intentan explicarlas. Una forma sería estar de acuerdo con Henry Ford y rendirse. Henry Ford dijo que la historia es una tontería. Pero si no quieres hacer eso, entonces tienes un problema de explicación histórica. Así que, como cuestión de interés, Masys, como saben, solía ser un crítico muy fuerte de los positivistas lógicos. Recuerde, los positivistas lógicos dijeron que Masys estaba equivocado al pensar que puede obtener conocimiento genuino a través de la verdad a priori. Recuerde, una verdad a priori es aquella que puede saber que es verdadera aparte de la prueba. Solo piensas en ello y ves que es verdad. Así que los positivistas lógicos rechazaron esto, pero Masys dijo que la praxeología consiste en verdades a priori, pero estuvo de acuerdo con ellos en que no se puede obtener conocimiento de hechos históricos contingentes con solo pensar en ellos. Un hecho contingente sería uno que podría no haber sucedido. Por ejemplo, ahora estás en esta habitación. Probablemente te arrepientas de serlo, pero es posible que no lo hayas sido. Puede que te hayas ido a otro sitio. Estaría mejor si lo hubiera hecho, pero ese no es mi problema, ¿verdad? Así que supongamos que tenemos algo. Entonces, si un hecho es contingente, si podría no haber sucedido, entonces aquí está de acuerdo con los positivos lógicos. pensaste que no podías deducirlo, solo que no podías deducirlo de algún cuerpo general de teoría. No puedes pensar en alguien que diga, bueno, él va a asistir a esta conferencia, o se va a ir a otro lado. Eso sería algo que podrías saber solo empíricamente. Entonces, de nuevo, la pregunta de dónde estoy, bueno, ¿cómo explica estos eventos contingentes? Ahora, una posibilidad, bueno, podríamos podríamos tener leyes históricas que no fueran praxeológicas. Recuerde, las leyes praxeológicas son verdaderas a priori. Los obtenemos con solo pensar en el concepto de acción o el axioma de acción. Entonces, suponiendo que no podamos hacer eso, los eventos históricos son contingentes, no es necesario que hayan sucedido. Entonces, ¿podríamos tener leyes históricas? Y Maisis dice, no, no podríamos. ¿Por qué es eso? Bueno, dice, si hubiera leyes históricas, entonces se derivarían por inducción. digamos que el historiador obtendría una gran cantidad de eventos y luego los estudiaría para ver si hay algún patrón en ellos. Se puede hacer alguna generalización basada en acumular una gran cantidad de datos históricos. Y Maisis, por varias razones, pensó eso, en lo que entraré, espero, pensó que el historiador no podía hacer eso. Y una de las razones más importantes por las que Maisis pensó que el historiador no podía idear leyes inductivas. Recuerde, estas no serían leyes praxeológicas. Serían leyes basadas en generalizaciones, solo mirando datos y viendo patrones. Dijo que los seres humanos tienen libre albedrío, que siempre tenemos una opción de acción que implica elección. Entonces, si la acción implica una elección en la que el actor elige alternativas, esto limita severamente, si no elimina por completo, la capacidad de alguien para idear leyes históricas porque los actores históricos tienen libertad para decidir qué hacer. Él toma la elección humana para ser un último, lo que él llama un último dado. Mencionaré que mi gran amigo, el padre James Sedowski, solía tener un argumento a favor del libre albedrío, no tendríamos el concepto de libre albedrío a menos que lo tuviéramos. Ahora, una vez le mencioné eso a otro amigo mío, Bob Nozick fue muy bueno en respuesta rápida. Y Nozick dijo, tal vez no tendríamos el concepto de malos argumentos a menos que los tuviéramos. Pero independientemente del éxito de ese argumento en particular, Maisis lo tomó como un último dado que tenemos libre albedrío. y no podemos llegar a leyes históricas, no se sigue de eso que el historiador no pueda explicar eventos particulares. Ahora podrías pensar, bueno, ¿cómo es posible? Porque cuando explicamos algo, al menos la mayoría de las veces no implica subsumirlo bajo una ley general. Digamos que si explicamos por qué cayó un objeto, digamos que si tuviera que dejar caer esto, ¿por qué caería al suelo? No lo voy a dejar caer porque arruinaría el resto de mis diapositivas. No arruinaría mi acceso al resto del tobogán, pero, ¿por qué se caería? Así que explicarías esto aplicando la ley de la gravitación a este evento en particular. Así que si el historiador no puede usar no hay leyes generales y ¿cómo va a explicar eventos particulares? Bueno, ¿qué queda sin leyes generales? Eso, la respuesta de Miss es que el historiador puede captar al individuo, la individualidad de una acción sin usar leyes generales. Entonces, en leyes generales, estamos diciendo cómo cae un evento en particular bajo un patrón más general. Pero lo que el historiador está haciendo es tratar de captar la individualidad del acto, tratar de captar lo que el actor en particular está haciendo sin afirmar que lo que el actor está haciendo cae bajo las leyes generales, sin decir, bueno, ¿qué hace? ¿qué está haciendo la persona, el actor histórico, cómo se relaciona esto con otros eventos? Solo captar la acción de la individualidad como tal. Ahora llama a este método de captar la individualidad, usa la palabra alemana Verstern, que significa comprensión, a veces lo llama comprensión específica, específica en oposición a general. Estamos obteniendo la individualidad de la acción. Bueno, lo he dicho un gran número de veces, la acción de la individualidad, pero eso realmente no te da una idea realmente buena de lo que está involucrado. ¿Cómo se supone que el historiador debe captar la individualidad de la acción? Bueno, lo que Missy sugiere es que la persona que está actuando, el actor histórico que le preocupa al historiador, tendrá ciertos valores y creencias sobre la base de los cuales actúa. y debido a que nosotros mismos somos actores donde todos actúan, sabemos lo que es tener creencias y deseos particulares. así que podemos, al atribuir ciertas creencias o deseos al actor, podemos dar sentido a lo que la persona está haciendo. Así que, tal como diríamos, actuamos de cierta manera. Digamos que quieres almorzar, así que baja la planta baja y ponte en la fila y toma tu sándwich, toma tu antídoto antiveneno después. Así que podríamos explicar lo que estás haciendo en función de tus creencias y deseos. De manera similar, el historiador puede atribuir creencias y deseos a los actores históricos. Y esa es la forma en que explica los eventos. Entonces, lo que está haciendo esta historia, él hará lo que llamamos juicios de relevancia sobre eventos particulares. Dirá cómo hay varios factores que influyen en la persona, el actor histórico. El historiador, solo por un proceso de comprensión comprensiva, una comprensión específica, atribuirá creencias y deseos y deseos a un actor en particular. Supongamos, por ejemplo, que Stern intenta explicar por qué Abraham Lincoln se decidió. Después de convertirse en presidente en marzo de 1861, decidió reforzar la guarnición para su Samter, a pesar de que sabía que hacerlo probablemente significaría que el fuerte sería atacado y la guerra civil resultaría. Así que podríamos decir lo que pudieran decir, qué creencias y deseos habría tenido Lincoln que explicarían por qué hizo eso. Digamos que él, podríamos decir, bueno, sabemos por sus discursos y creencias que tenía, creía que la unión no podía disolverse. Los estados no tenían el poder de abandonar la unión. Era un nacionalista muy fuerte. Quería promover el poder estadounidense. Entonces, si atribuimos esto a que le creyó, esto puede ayudar a explicar por qué, por qué decidió hacer eso. Así que mira aquí, el historiador no estaría apelando las leyes generales. Está atribuyendo deseos y creencias particulares a Lincoln que le permitirían explicar lo que está pasando. Por cierto, usted sabe lo que el gerente del teatro Ford le dijo a la señora Lincoln el día después del asesinato fue, lo siento, señora Lincoln, no hay reembolsos de boletos bajo ninguna circunstancia. No pongas eso en tus notas. No estará en el examen. Ahora, una cosa que hay que evitar cuando hablo de esta noción de comprensión comprensiva, esto no significa, repito, que al historiador le tenga que gustar lo que el actor tiene que simpatizar con el actor histórico en el sentido de aprobar lo que hace. Estás adoptando una actitud favorable hacia lo que hace. Digamos que estás tratando de explicar la política de Lincoln y dices, bueno, Lincoln estaba tratando de, quería un Estado nacional estadounidense fuerte. No tienes que pensar que lo era. Si estás atribuyendo eso a golpear a Lincoln, no tienes que pensar, bueno, Lincoln estaba haciendo lo correcto en eso. Y mencioné esto porque uno de los más grandes filósofos, posiblemente el más grande filósofo contemporáneo, Saul Kripke, en un ensayo, criticó a R.G. Cullingwood, quien tenía una opinión muy parecida a la mía. De hecho, es posible que llegue a esto más adelante en la conferencia. Cullingwood fue un filósofo británico. En su historia, Maisis tenía una opinión muy alta de él y estaba algo influenciado por Cullingwood. Pero Cullingwood tenía una teoría ligera del tipo que he estado explicando donde el historiador está tratando de atribuir creencias y deseos al actor histórico basado en este tipo de comprensión comprensiva. Así que Kripke objeta, dijo, bueno, suponiendo que los historiadores que intentan dar cuenta de Hitler, esto no llevaría al historiador a tratar de obtener una comprensión comprensiva de Hitler, esto no llevaría al historiador a gustarle a Hitler, a defender a Hitler porque está tratando de explicar lo que hizo. Y Kripke nos dio un ejemplo. Hubo un historiador militar británico, David Irving, que escribió un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y desde el punto de vista de Hitler, y simpatizó mucho con Hitler. Así que Kripke dijo, bueno, no es esto lo que es un peligro en este método de comprensión específica o comprensión comprensiva, pero como ven, no creo que esa objeción sea correcta porque aquí lo que hace el historiador es atribuir valores al actor histórico, pero el historiador no está adoptando esos valores por sí mismo. Entonces, el historiador no está haciendo un juicio de valor propio de que estos valores son algo bueno. Es el historiador se dedica a una ciencia descriptiva. No está haciendo juicios de valor. Y Maisis dice que la historia se puede escribir de una manera neutral en cuanto a valores. Entonces, incluso si estás involucrado en una comprensión comprensiva de lo que están haciendo los actores históricos, esto no se deduce de lo que estás tratando de hacer, tienes que adoptar los valores que les atribuyes. Ahora, otro error que cometen las personas al pensar en este entendimiento específico en uno es tiestandes que piensan, bueno, si estás tratando de entender los valores y creencias de alguien y que vas a mirar, verás lo que la persona ha dicho. estarás mirando lo suyo, lo suyo, lo que habla o escribe. Entonces, esto no lleva a tomar lo que dice al pie de la letra, pero no lo hace en absoluto. El historiador todavía puede comparar lo que la persona ha hecho con hechos históricos. Puedes señalar que lo que alguien dijo no se corresponde con lo que hizo. Por ejemplo, digamos que estás hablando de Lincoln. Puedes decir, bueno, en realidad no lo hizo, ¿verdad? Y si dices, alguien dice un tributo a Lincoln, el objetivo de liberar a los esclavos, podrías decir que la proclamación de emancipación realmente no hizo eso. Era más una medida militar. Así que podrías comparar lo que alguien dice con lo que realmente sucedió. y mencioné, tengo una nota aquí porque creo que esto es. Hay un ensayo mío que se llama El tratamiento de la irracionalidad en las ciencias sociales donde él puede. Esto, creo, no ha recibido tanta atención. Esta parte del ensayo no ha recibido la atención que merece, donde hace una crítica al gran medievalista Ernst Kantrewicz. Kantrewicz fue un historiador alemán que más tarde se exilió y enseñó en Berkeley. Y dice, Kantrewicz, en su gran biografía de Federico II, toma al pie de la letra las declaraciones en el Sacro Imperio Romano Germánico, digamos declaraciones de varios emperadores y otras personas. Y habla sobre el simbolismo de estas declaraciones y está criticando, dijo, bueno, realmente no pregunta, estas declaraciones se corresponden con la realidad. Correspondían a la política de poder político real de una época. así que lo puse para mostrar que la comprensión comprensiva o la comprensión específica no requiere que aceptes lo que el actor histórico dijo al pie de la letra. Por cierto, cuando soy yo, es muy significativo. No creo que sea la gente. Yontensión dice Notbik Antorovic, ya ves, estaba en este libro en particular, él era realmente, fue muy admirado por los nacionalistas alemanes de las décadas de 1920 y 1930. Y lo que Maisis estaba haciendo criticando a Kantrewicz, en realidad está atacando a los nacionalistas alemanes. Fue uno de los lectores del libro de Kantorovic, gran admirador del libro, fue Hitler. Hitler pensaba muy bien de este libro en particular. Eso significa su crítica. algo irónico que a Hitler le gustara el libro porque Kantrewicz era judío, pero lo valoraba mucho. Así que pienso que, solo agrego esto como una de mis digresiones típicas de que lo que Maisis estaba haciendo era realmente, en este pasaje, realmente criticar un tipo de escritura de historia nacionalista alemana. Ahora, como mencioné, Maisis, al desarrollar esta noción, su noción de Verstain o comprensión específica, fue influenciado por el historiador y filósofo británico R.G. Cullingwood, Robin George Cullingwood. Cullingwood era, además de historiador, y en filosofía también era arqueólogo. Fue uno de los principales arqueólogos de la Gran Bretaña romana, pero probablemente sea más conocido como historiador. Lo que dijo Cullingwood, lo puedes encontrar en un libro que salió después de su muerte llamado La idea de la historia. Fue editado por Sir Malcolm Knox, quien había sido uno de sus estudiantes, T.M. Knox. Pero lo que dijo es que el historiador, al tratar de reconstruir los pensamientos de alguien en el pasado, tiene los pensamientos y deseos idénticos de esa persona. Así que sí, digamos, imagina a un historiador tratando de entender lo que Lincoln, la política de Lincoln en marzo de 1861. Si un historiador tiene éxito, está pensando exactamente lo mismo que Lincoln. y cuando Cullingwood dijo eso, lo dijo en un sentido muy extremo. No quiso decir algo como, estás teniendo cualitativamente los mismos pensamientos que Lincoln. Así que imagina que cada uno de ustedes está pensando en la praxeología en este momento. ¿En qué más estarías pensando? Así que imaginen que cada uno de ustedes está pensando en la praxeología. Supongamos que estás, podríamos decir que estás pensando lo mismo en significado por eso. El contenido es el mismo en cada una de sus mentes. Cullingwood fue más lejos que eso. Dijo que no solo es el mismo contenido, sino que es numéricamente el mismo. Es el mismo pensamiento. Así que el historiador es realmente quien ha acertado con Lincoln, está pensando exactamente los pensamientos de Lincoln. Ahora Maisis no fue tan lejos. Esa visión de la identidad es realmente algo que se encuentra en la filosofía idealista británica, pero es, como digo, una visión algo extrema, pero esa era la visión de Cullingwood. Y había otros filósofos e historiadores que habían escrito sobre el primer día. Acabo de mencionar algunos de ellos. Entre ellos se encontraban los filósofos alemanes Wilhelm Windelborg, Heinrich Wilhelm d'Iltay, también Heinrich Dickert y el italiano Benedetto Croce. Así que había todo un grupo de personas. No tenían puntos de vista idénticos ni en el sentido ordinario ni en el sentido de Cullingwood, pero mucha gente, digamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, escribía sobre Stein y la comprensión histórica, y Maisis está en esta tradición. Ahora, ¿qué pasa con las personas que rechazan a Versteyn? El positivista lógico no dijo, está bien, Maisis tiene razón. Sabes, tenemos que hacer un espacio especial para este tipo de, para mantener un entendimiento específico. Rechazaron lo que él, lo que dijo Maisis y lo que dijo la gente de esta tradición. y uno de los tratamientos positivistas más importantes del primer día, y no diría que este escritor fuera un positivista lógico estricto, pero pertenece al grupo general en este grupo fue el filósofo de la ciencia Ernest Nagel, que enseñó en Colombia. En realidad, era uno de los maestros de Murray Roeber. A Roeber le gustaba bastante Nagel, pero tenía un libro muy importante llamado La estructura de la ciencia. Y lo que dijo fue, bueno, puede tener este método de comprensión específica si lo desea, pero eso podría darle una idea de lo que estaba sucediendo en la historia, digamos, podría tener una idea de por qué Lincoln pensó una cosa u otra. Pero eso no te da ninguna razón real para aceptar que lo que se te ocurre es cierto. Todo lo que tienes es algún tipo de historia sobre lo que pasó. La única manera, de acuerdo con la gente que favorece a Stein, de ver si es verdad es justo, te parece correcto. Diga, imagine, y creo que Maisis ciertamente lo admitiría. supongamos que lees algún relato de la política de Lincoln. Entonces, ¿esto te parece plausible? ¿Le parece plausible esta atribución particular de motivos y creencias a Lincoln al explicar lo que hizo? Si respondes que sí, eso es todo lo que tienes. Así que Nagel dijo, bueno, eso realmente no es científico. Eso solo depende de cómo la gente en particular tome algo. Realmente no te dice que es lo que te da una base para aceptarlo. Así que dije, primera puede ser una buena manera de generar hipótesis, pero no aborda en absoluto el problema de cómo probarlas, verificarlas o falsificarlas. Y lo que dijeron es lo que el historiador está haciendo. Recuerden, esto es justo lo que yo rechacé. Dijeron que lo que el historiador debería estar haciendo es tratar de encontrar, explicar un evento a través de una apelación a una ley general. El artículo más importante para dar este punto de vista es salió en 1942 por Karl Hempel, quien fue uno de los había estado asociado con el Círculo de Viena. Más tarde enseñó en Princeton. Él era el de la teoría de los maestros de Robert Nozick. Muy buen filósofo. Todos. Le recomiendo que lea su libro titulado Aspectos de la explicación científica que salió en 1965. Pero en su ensayo sobre la función de las leyes generales en la historia en 1942 avanzó lo que generalmente se denominó el modelo de ley de cobertura. Este es un nombre que le dio otro escritor de filosofía de la historia, William H. Drake. Y lo que dijo Hempel fue la forma en que lo explicas. espera, acabo de decir, la forma en que explicas un evento es ponerlo bajo una ley general. Entonces dirías, aquí hay un evento en particular, ¿qué ley general se aplica aquí? Y explicas el evento diciendo, esta es una instancia de esta ley general. y el problema con eso, como mencioné anteriormente, es que no existen tales leyes generales. Entonces, si tomaras ese modelo, realmente no podrías hacer una explicación histórica. Por ejemplo, supongamos que estás tratando de explicar por qué Julio César cruzó el río Rubicón en el año 49 AC, donde desobedeció la orden del Senado romano de no hacerlo. Bueno, no tenemos leyes históricas de la forma, nos doy los generales ambiciosos que se enfrentan a una orden que creen que resta valor a su honor la desobedecerán. No tenemos leyes tan generales. Todo lo que podríamos hacer es explicar la acción particular que César tomó en esa ocasión. Ahora, una cosa que mencionaré, discutí esto un poco en mi conferencia, una de mis conferencias del miércoles, es que el historiador también lo usa para llevar a cabo una comprensión específica o para usar lo que se llama seguimiento de tipos ideales. Este es un término que Maisis tomó de Max Weber y aquí ideal no significa perfecto. Significa algo que no se encuentra en el mundo real. Es ideal en el sentido de no existir realmente, pero lo que haces en un tipo ideal es tomar una exagerada. Reúnes ciertos rasgos característicos de algo así como un tipo de personalidad. Así que tendrás el tipo ideal de burgués y le atribuirás ciertos rasgos. Usar ese tipo ideal puede ayudarlo a explicar eventos históricos particulares. Ahora, y doy, digamos, nos di la corbata ideal para los burgueses. Entonces, y esto le permitiría decir, explicar ciertos actos de varias personas en decir que a fines del siglo XIX se dedicaban a la expansión comercial. Entonces dices, bueno, ahí usas el tipo ideal de burgués, estaba interesado en ganar mucho dinero o lograr una cierta posición a través de la riqueza. Y los tipos ideales no tienen definiciones estrictas. Son solo conjuntos de características que se pueden cumplir o no en diversos grados. Max Weber pensaba que un tipo ideal era el actor racional. Pero recuerde, Maisis no está de acuerdo con eso. Maisis dice, no, cada acción es racional. Entonces, según Max Weber, solo los tipos específicos de recuento de acciones son racionales, pero Maisis no aceptó eso. Ahora, lo último que veo es que estamos a punto de perder el tiempo, pero lo último que mencionaré es que, recuerde que cuando comencé la conferencia, cerca del principio, mencioné esta noción de filosofía de la historia en el sentido de tratar de llegar a algún tipo de patrón general para toda la historia. Y Maisis es muy antipático con esa noción porque piensa que los tipos dominantes de filosofía de la historia en ese sentido contravienen el individualismo metodológico. Recuerde, el individualismo metodológico es el principio de que solo los individuos actúan. Así que no tenemos, hablamos de colectivos, actúan solo a través de individuos. Y Maisis señala que las filosofías más influyentes de la historia violan esto. Por ejemplo, en Hegel tenían la noción de una especie de espíritu mundial o Heist como una especie de entidad independiente que actuaba Marx como las fuerzas de producción, como si se tratara de una especie de entidad autónoma que se desarrolla aparte de los individuos. Y en la teoría de Spengler tienes culturas que Spengler compara con plantas, no con plantas industriales, sino con plantas biológicas, un tipo de organismos que están en etapas tempranas, de crecimiento y descomposición. Entonces, en todos estos casos, Maisis los rechaza porque violan el individualismo metodológico. Así que no quiero violar la restricción de ceñirme al momento adecuado. Así que me detendré aquí. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias.